El primer fracaso de Chivas en la era Ricardo Peláez llegó luego de que en los 180 minutos de la serie ante Dorados igualaran 2x2 en el marcador global. En penales, los de Culiacán se impusieron por 6-5 avanzando a los cuartos de final de la Copa MX. El único gol en el tiempo regular corrió a cargo de Cristian Calderón de Chilena al minuto 23. En los cobros penales, Dorados convirtió sus seis disparos, mientras que por el rebaño falló Miguel Ponce en la muerte súbita para decretar la eliminación de su equipo en octavos.